señores le han caído le han caído a palo a lo único corporal le han dado hasta con el cubo de agua en las redes sociales y en todos los programas de república dominicana y bien merecido diría yo porque es que señores se le ha ido la mano a esta gente de los de estos programas digitales se le ha ido las manos el que creíamos que era el santo de los medios ahora se ha ido convirtiendo en el satanás a los bosques ha empezado a bajarle y entonces luis ni ha empezado a subirle es increíble este interés por los views que tienen esta gente que no negocian con nadie esos views le están vendiendo el alma al diablo jejejeje ay dios mío es increíble pero hasta que no dejen ahí el gobierno aunque no quiera va a tener que meter la mano obligado va a tener que ejercer el poder porque señores es inaceptable es inaceptable esto que se está viendo estas aberraciones públicas miren esto de esto que se dio con la madre de Dylan Baby esto tan aberrante de esta señora salir a decir aunque ya ella salió a decir que no que eso no es verdad pero salió a decir que ella que su hijo era su marido que ella vivía con su hijo señor eso es increíble eso es algo que en mi vida yo nunca había visto eso nunca siempre o sea no es que no se ha dado sino que son cosas que no se le da publicidad no se le debe dar publicidad porque eso es algo que se sale de lo normal señor eso es algo que se sale de lo normal una vez una vez se dio un caso de un carajo que le llevaba drogaba a su madre le llevaba siempre la cena a su madre y le llevaba un refresco y la drogaba y hacía con ella lo que le daba la gana hay cosas que se salen de entonces la señora salió creo que en ese entonces la señora salió embarazada y ella decía que no que porque ella va a salir embarazada si ella no tenía marido no tenía nadie que eso era imposible entonces ahí las autoridades le dijeron que quien la visitaba ella y que no que mi hijo es el único que me visita y mi hijo siempre me lleva una cena y me lleva y me lleva un jugo entonces ahí le dijeron pues mire cuando el vaya usted hace que usted se va a tomar el jugo y la cosa pero no se lo tome y usted no trae eso para analizarlo pues así mismo fue la drogaba y hacía de ella lo que le daba la gana señora hay mucha gente perversa hay mucha gente mala 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 hay seres humanos que son diabólicos diabólicos pero a más no poder este mundo es así entonces hay que cuidarse de todos estos malhechores no es fácil señores buenos días buenos días buenos días mi hermano abrió maño no podras no hay que se pedir hay que ser vamos a completar los regulantes Gracias por ver el video. 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 Gracias.